¿Vos viste que desde el último tiempo él estaba perseguido, viste? Entonces no paraba en ningún lugar fijo, andaba del hotel en hotel y yo la verdad que no sé el último hotel que vivía. ¡Ay, Dios! Pero quedate tranquila, María. Quedate tranquila que esa yegua no se la va a llevar de arriba. Te lo digo yo, Pedrito. Quedate tranquila. ¿Cómo no me di cuenta antes? La carta. Juan escondió la carta en ese oso. Tengo que encontrarlo, Pedro. Bueno, suerte, María. Gracias. Suerte, María. Cuidate. Cuidate. Sincronización España. Muy bien, buenos días. Estamos aquí para la celebración de esta ceremonia de reafirmación del vínculo matrimonial. Es una ceremonia no tradicional, sobre todo en esta época entre que las parejas se separan con tanta facilidad. Sin embargo, Leticia y Gonzalo vienen a reafirmar su vínculo matrimonial y su amor y su fidelidad a Dios. Entonces, Leticia, para reafirmar ese vínculo, ¿vuelves a aceptar por esposo a Gonzalo Guelar? Sí, padre. Muy bien. Estimado Gonzalo, ¿vuelves a aceptar a Leticia como tu esposa para reafirmar este vínculo matrimonial? Sí, padre. Muy bien. Entonces, les deseo muchas felicidades y que Dios los bendice. Ahora, les digo, yo estoy convencido que la próxima fiesta es la de ustedes. Sí, muy pronto, ¿no? Van a ser muy, pero muy felices. Gracias. Gracias. No te olvides lo que prometiste, que vas a ser nuestro sentido. Ok. ¿Sí? Es lindo, ¿no? Estaría bueno para nuestro casamiento. Obvio que nos vamos a casar. Yo quiero que sea así, así, todo igual. No, no, Janina, no me presiones, necesito un poquitito de tiempo. ¿Tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo necesitas? Más o menos 40 años. ¿40 años? Está bien, yo no me voy. ¡Inforzca, eh! ¿Te cuento algo? ¿No sale de acá? Abre. Me gusta Rox. Es lindísimo. Y se mueve con una elegancia. Sí, 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 ya la vi. Pero no te dejes engañar. ¿Por qué? Porque las minas se contonean cuando te quieren seducir. Una vez que te engancharon, se quedan tiesas como un poste. Es lo mismo acostarse con ella que hacerle la autopsia. No, a Roxy no me la imagino así, pero nada, no. Está bien. No, no, por favor, Gerardo, no. No me presentes como tu esposa ante todas estas copetudas. ¿Te vas a tener que acostumbrar? ¿O no? ¿Sí? Sí. Está bien que el programa hace cuatro recarados, pero es una poquita. Ya vengo, ¿eh? Espérame un minuto, por favor. Adiós. Adiós. ¿Y Ana? Ana, el show. Bueno, momento, momento. ¡Que se viene el show de Ana! ¡Adiós! No sé cómo hacer para olvidar tus besos, si es como tener el cielo entre mis manos. No sé cómo hacer para olvidar tus sueños, si a tu lado brilla el sol en el verano. ¡Adiós! 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 Por amor te espero, por amor te quiero, por amor te quiero, por amor te voy clavado aquí en mis sentimientos, por amor te sueño, por amor me entrego, por amor serías capaz de todo sufrimiento. ¡Adiós! Ven, 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 y dame tu ternura, hoy quiero bailar prendida en tu cintura, ven, ven, que voy a dar ventera, hoy tendrás de mi corazón lo que tú quieras. ¡No! ¡Adiós! ¡Uuuuh! ¡Bravo! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. Mirá, mirá, corazoncito. ¡No me toques, corazoncito! Te pongo a hacer un show y te pones a ver con una mina. Sí, pero no, 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 esto no es lo que viste. ¿Qué es lo que viste? Yo te voy a decir lo que vi. Yo te vi a vos con una mujer y yo te digo una cosa, ¿eh? Yo me mando a mudar ya mismo, ¿me escuchaste? No, 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 Anita, Anita, no mate. Tómate un refrigerio, una piñita colada. ¡La piñita te la voy a poner a vos en la cara! ¡Degenerado! ¿Y? ¿Encontraron el cadáver de Juan? Lo buscaba en cada rincón, pero no estaba en el lugar que usted me dio como referencia. Usted resultó ser un perfecto inútil, Pesci. No pienso caer con usted. ¡Pesci! ¿Por? Sí. Ahí, ahí, ahí. Esta es la noche más feliz de mi, yo te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Qué? Mi doctor Marzo Barbarca. ¿Pero qué quiere ese inoportuno ahora? Bueno, no, no me lo dijo, lo está esperando en el salón de juego. ¿Qué le digo? Ma, ocúpate de lo tuyo, voy a ver de qué se trata. Sí, anda. Anita. Anita, mi amor, ¿dónde te metiste? ¿Dónde está? No fue para tanto, yo te explico todo. Fue un malentendido, mi amor. Ana. ¡Nos vemos! Jorge, nos vemos. ¿Qué está pasando, Marzoa? ¿No se da cuenta que estamos dando una fiesta? Lo siento, Flores. Yo no elijo las oportunidades. Ellas se presentan solas. Bueno, se averiguó algo de los Arismendi. Me lo podría haber dicho mañana. No se trata de eso. Me trae algo penoso para usted e incluso para mí. ¿A qué se refiere? Queda detenido por orden de la fiscalía. Marzoa, usted no puede hacerme esto a mí. Proceda. Señores, qué pachanca. Vamos para la pachanca. Qué buena la pachanca. Me voy para la pachanca. No miras qué pachanca. Vamos para la pachanca. Qué buena la pachanca. Me voy pa' la panchaca Qué bien, qué bien, Leticia Que vean la gente cómo se divierten, la están pasando bombas Sí, la verdad que sí, bueno, me costó, ¿no? ¿Viste las chicas de Catherine? Qué bien, mi amor Ay, te amo, te amo, te amo Uy, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Nos dejo con Leticia un segundito, enseguida volvamos Sí, anda, anda, anda Señorita, por favor Sí, señor ¿Necesita algo?